¿Qué tal? En esta ocasión vamos a abordar el tema de la gingivitis y la periodontitis. La correlación armoniosa entre los dientes, las encías, los labios con sus colores y formas permite identificar una sonrisa atractiva en todas las personas. Desde la etapa infantil, esa condición es atractiva. Debe justificar su revisión periódica por el especialista en odontología para mantener su funcionalidad y el aspecto agradable. Ya que ante la existencia de alguna enfermedad, se compromete su aspecto y la salud posterior. Todo tejido que se encuentra relacionado con la inserción del diente al hueso es un elemento periodontal, de los cuales se incluyen en la encía, ligamento periodontal, cemento y hueso alveolar propio, que rodean y soportan a los dientes, manteniéndolos en los huesos maxilar y mandíbula. La encía es el revestimiento del periodonto y aporta tanto protección a los tejidos que se encuentran por debajo como anclaje adicional a los dientes. El ligamento periodontal es una estructura compleja que actúa de amortiguador entre el diente y el hueso, protegiéndolo durante la masticación para evitar trauma directo de la raíz dental sobre él mismo. El cemento de la raíz es una fina capa mineralizada que envuelve la raíz para actuar de pegamento biológico que sujeta el diente a su hueso. Es decir, se trata de una sustancia dura que cubre y protege el diente y lo mantiene unido al ligamento periodontal. El hueso alveolar, maxilar para el superior y mandíbula para el inferior, alberga en su interior las raíces de los dientes y a su vez está protegido de sufrir traumas durante la masticación por el ligamento periodontal. En forma conjunta, la función que desempeña el periodonto consiste en sujetar los dientes en la boca, proteger el hueso que los alberga y si se da el caso, colaborar en la regeneración de los tejidos si se crean las condiciones adecuadas también para ello. Este conjunto ofrece mecanismos de defensa que son los anticuerpos frente a las bacterias y microorganismos también externos y mecanismos de regeneración de tejidos como el cemento radicular a partir de las células que se llaman células madre que están especializadas y que se encuentran en el ligamento periodontal con una elevada capacidad de autoregeneración y también con empleo de otras células especializadas fibroblastos en la reparación de los tejidos que están dañados. La misión del periodonto es preservar y mantener estable las piezas dentales. Cuando alguna enfermedad afecta a estructuras del periodonto la salud y la integridad de ese soporte se altera y los dientes corren el riesgo de caerse. Las enfermedades periodontales afectan las estructuras de soporte de los dientes y principalmente la encía y el hueso alveolar. Son causados por colonias muy complejas de bacterias que crecen en una película biológica en la superficie del diente que se llama placa dental. Estas bacterias provocan una respuesta inflamatoria que puede resultar en la destrucción del tejido. Tanto la gingivitis como la periodontitis ocurren en niños y adolescentes. La gingivitis es una inflamación reversible inducida por la placa dental limitada a la encía y es muy común en los niños desde los 5 años de edad. La periodontitis, en cambio, suele ir acompañada de gingivitis pero aquí ya se implica la destrucción irreversible de los tejidos de soporte que rodean al diente incluidos el hueso alveolar. En forma normal, las encías que rodean los dientes en los niños deben aparecer de color rosa a rosa rojizo. Ser firmes y resistentes. Es normal un ligero enrollamiento o redondeo alrededor del cuello del diente. La superficie de la raíz del diente debe estar cubierta por encía con hueso subyacente pero debe cubrirse muy poca parte de la corona. La superficie del diente a lo largo del margen gingival que es la línea de la encía debe estar libre de depósitos de placa o de sarro que es un material sólido, blanquecino, amarillento o de estructuras duras, cálculos que sean visibles como piedritas que sean visibles. La encía marginal debe ser suave y no debe de haber datos de algún sangrado. Los familiares pueden revisar estas características de las encías de sus niños y adolescentes en forma regular y frecuente para detectar algunas alteraciones en forma temprana pero es más importante que se realice una revisión especializada por el periodontólogo, el odontopediatra o en el mejor de los casos el odontólogo en intervalos de cada cuatro a cada seis meses para detectar los signos de la enfermedad periodontal evidentes a la inspección visual como son placas duras blanquecinas en borde de encías o en uniones laterales dentales agrandamiento o encías que estén de aspecto hinchadas enrojecimientos o sangrados o también la retracción de la zona de implantación habitual de la encía cambios en la posición de los dientes movilidad prematura de alguno de ellos o bien la pérdida prematura de algunas piezas dentales La placa blanquecina dura o el cálculo común en adultos está presente en casi el 10% de los niños y en un tercio de los adolescentes Las ubicaciones típicas para el cálculo son la superficie lingual de los incisivos inferiores mandibulares y la superficie bucal de los molares superiores Solo se puede eliminar mediante una limpieza dental profesional y no se debe permitir que permanezca en los dientes porque proporciona un hábitat para las bacterias asociadas con la periodontitis La limpieza dental semestral es adecuada para la mayoría de los niños pero un pequeño número de formadores de placas grandes puede requerir de visitas más frecuentes La gingivitis simple se caracteriza por la inflamación de la encía sin perder su sitio de inserción Es el problema periodontal más frecuente en la infancia Es poco común en niños pequeños con dentición primaria temprana Está presente en hasta la mitad de la población a la edad de 4 a 5 años La prevalencia de la gingivitis aumenta con la edad alcanzando un máximo cercano al 100% en la pubertad aproximadamente a los 10 años en las mujeres y a los 13 años en los hombres Después de la pubertad la prevalencia se reduce al 50% y permanece relativamente constante hasta la edad adulta La inflamación responsable de la gingivitis se produce en respuesta a las bacterias que viven en biopelículas en el margen gingival y en el surco gingival Se resuelve cuando la placa se elimina de manera constante Algunos factores locales son predisponentes como la erupción de los dientes primarios y permanentes Respiración bucal crónica Aparatos de ortodoncia Desnutrición Infecciones virales Situación de estrés Situaciones de sueño O alteraciones en el sueño Cambios hormonales durante la pubertad Como manifestación adicional puede haber sangrado de encías o supuración Asociando ingesta disminuida La periodontitis se caracteriza por una inflamación gingival Acompañada e irreversible De la pérdida de tejidos conectivos del soporte Dando como resultado la migración hacia la punta del diente De la unión de la encía y la superficie del diente Y el desarrollo de una cavidad en esa unión Que se llama bolsa periodontal Su cuadro en especial se clasifica en atención a su gravedad Y la forma de evolución La mayoría de los adultos padecen de esta afección Pero se identifica que hasta una quinta parte de ellos Tiene su inicio de alteraciones durante la adolescencia La periodontitis que afecta en forma especial A incisivos y molares con una progresión rápida Es una forma diferente que afecta en particular A la población pediátrica Se caracteriza por una pérdida aislada y bilateral De inserción y hueso alrededor de los incisivos Y molares permanentes jóvenes Esta pérdida de inserción ocurre rápidamente Típicamente a una tasa de tres veces mayor Que la pérdida en la enfermedad de inicio de los adultos La forma más común en la infancia Es la de lenta evolución Y de intensidad leve a moderada Por lo que puede pasar desapercibida Ante la falta de manifestaciones asociadas Como son La sensibilidad a temperatura de alimentos El dolor Y la ingesta disminuida Pero Con facilidad Para el especialista Al notar las dimensiones en la profundidad De esa bolsa gingival Otra forma particular de periodontitis en niños Se asocia con enfermedades sistémicas Por lo que su presencia Puede permitir la sospecha de enfermedades Como diabetes mellitus Neutropemia Síndromes congénitos específicos Y en otras ocasiones Alguna enfermedad puede causar también Manifestaciones similares a la periodontitis Como lamentablemente algunos cánceres La leucemia La histiocitosis O bien alteraciones metabólicas Como puede ser la deficiencia del fósforo Considere La sonrisa sana De su niño Justifica su evaluación periódica Con su especialista En el área dental Acuda con el odontopediatra Bien De esta manera Terminamos este tema Agradecemos a ustedes El interés que haya mostrado Si le ha gustado Le pedimos por favor Que comparta este video Por medio del enlace A través de sus redes sociales E invita a familiares y amigos A que se suscriban a nuestro canal No olvidando de activar el botón de notificaciones Para que tengan la información De cuando se publica un nuevo video Por lo demás Agradecemos su atención Y esperamos contar con su interés En nuestro próximo video Hasta luego Y muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!